Te compre las flores mas bonitas en el ámbito Traigo una cuareja por si te la tira un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te pienso rogar Vivo de momento si es lo que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigar Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No te voy a rogar, no te voy a rogar No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar Y si hablamos de negocios somos varios socios Allá en LA los miran en carros lujosos Junior por un lado, 17 en los radios Que en Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan, saludan con señas Y lo respetan porque lleva a Venezuela Tengo mil panas que sacan los rifles y a celos los llaman Pero con todo y eso me siento vacío Si no estás a mi lado sin ti siento que no soy yo Baby me siento preso siempre que pienso en los dos Y yo en la cama por dos y repitiendolo Mi mundo gira en torno a ti para mi eres el sol El peine de mi es por contigo no es sexo contigo Subtítulos por.com.br ¡Suscríbete al canal!